Bueno, acá estamos ingresando los hilos, ya la fiesta acá comenzó. ¿Cuándo es Lolito? ¿Qué se llama? Bien, bien. ¿Está el locutor? Bien, papá. Ya metí yo. ¿Presentalo? Bueno, estamos entrando. Estas son las mesas de Entre Ríos. Por allá que tenemos Misiones. Neuquén, Neuquén, Neuquén. ¿Cuánto es Neuquén? Esto es de Entre Ríos. Todo aquello es Neuquén y Entre Ríos. Vamos para allá. Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Río Negro, Salta, para lo que dicen que no alcanzo a ver. La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Chubut, San Juan, Santa Fe. Buenas noches. ¿De Chubut? ¿Cómo la van a pasar? ¿Están pasando? ¿Ya la van a pasar mejor? La Rioja. Jujuy. 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 Hola, amigo. Bueno, 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 gente. Atención. Gracias, Manu, querido. Gracias a las... Bueno, familia. ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo comieron? ¿Rico? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comieron rico por acá? ¿Por acá cómo se comió? ¿Qué comieron? ¿Ravioli? ¿No? ¿Qué es eso? El mejor fue los ravioli. ¿Qué? Bueno, chicos, familia, Argentina, permanece, porque se estuviéramos cansados de la disciplina, deportiva, la competencia, sumar el piquito, sumar los ravioli, la salsita. Bueno, poquito, como está haciendo, ¿no? La dirección ahora. Pero para festival, le vamos a presentar a alguien que muchos de ustedes ya conocen, que es una banda que pone lo mejor decirme. No lo voy a presentar yo porque tiene presentadora oficial. Le damos la bienvenida, con un fuerte aplauso, a... Jessica Rivera Bolón. Buenas noches a todos. Bueno, tengo el honor de presentarles a Nico, Rodríguez y Diego, que son vuestros compañeros de trabajo y amigos de los que vengan. Y el gusto de los que van a venir. La verdad es que el día de hoy, nació una profesora sexual, y dije que de ahí el grupo, que ya lleva un poquito de clara, es más que por recorrer un éxito, desde que tengo un conocimiento. Hay un periodo, nosotros no lo tenemos en el repertoño, perdón, si lo vamos a dedicar a la delegación de nosotros de La Pamba, que yo no lo pedí, me dijimos nosotros, por qué no, nosotros estamos bailando, pero aquí hay que saltar todos, yo soy argentino, yo lo que no salta, no es argentino, somos países, yo soy el planeta, las personas vamos todos ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Ahora también, gracias a todos, ¿eh? El de los Santa, Dios argentino, ¿eh? ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Noids! ¡Los근!